Ahora, vamos a ver qué bendiciones se tienen para los que no vierten en tierra, para los que se guardan en santidad, tanto hombres como mujeres. ¿Qué bendiciones puedes tú obtener? Como número uno, puedes poner, Elohim habla sólo a los que guardan sus pactos. Elohim, Yahweh, Sebaot, habla sólo a los que guardan sus pactos. Recuerda que no hay dispensaciones, eso está escrito en el libro de la Kejilá y grabado en el disco de la Torah, en el audio. Vamos a ir a Génesis, hermano, por favor, Bereshit, 18, verso 7. Hoy me va a ayudar nuestro hermano Hugo. Bereshit, 18, verso, capítulo 18, verso 17. Entonces, si tú guardas los pactos, hermano, vas a empezar a tener bendición del Eterno, sueños proféticos, discernimiento de espíritus. Pero hay que guardar los pactos. Vamos a ver la lectura, hermano Hugo. ¿Ya no tienen hermanos? Bereshit, 18, verso 17. Así dice la palabra del Eterno. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. A ver, vamos a leerlo todos juntos con el hermano Hugo a una sola vez, hermanos. Amen. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién era Abraham? Un hombre extremadamente santo, extremadamente puro. Entonces, el Eterno hizo pacto con él. Yahweh hizo pacto con él. Y antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, no detuvo esa información el Padre Eterno hacia su amigo Abraham. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle al Padre Eterno que su mano poderosa se mueva a favor nuestro? Guardando sus pactos, guardando su Torah, siendo Kadosh, siendo santos, siendo santas, hermana. Baruch Hashem. Hay muchas cosas que son mentira, como el falso don de lenguas de... No, eso no son don de lenguas. Eso es una payasada. Eso es un balbuceo solamente. Eso no es un idioma. Por eso es lengua. Entonces, hay muchas cosas en el mundo que son mentira, hermano. Y para eso se necesita discernimiento de espíritus, que es otro don que está en 1 Corintios 12, verso 7 en adelante. Entonces, ¿cómo se obtienen los dones? ¿Cómo se obtiene la unción? ¿Por qué Noé fue guardado del diluvio? Porque agradó al Eterno. Porque halló gracia ante el Eterno. Y al decir que la Biblia, la Tanaj, la Torá, que halló gracia ante el Eterno, es porque guardaba sus mitbots. No se dejó contaminar por ese mundo como el que hay ahora. Entonces, si tú no te dejas contaminar, mi amado hermano, mi amada hermana, por el mundo de hoy, con tantas cosas seductoras hacia el mal, ciertamente tú guardas los pactos, guardas los mitbots, guardas tu lengua de no hablar cosa mala, vas a tener dones del Espíritu Santo. Baruch Hashem. Aleluya. Aleluya. El Eterno sigue hablando a los santos, a sus santos. Él sigue hablando, claro que sí. De Malaquías, que fue el último profeta, a Yohanan, Tevilá, Juan el Bautista, pasaron cuatrocientos años y Elohim, Dios, Yeshua, no habló a su pueblo Israel. Porque ya andaban en una desobediencia terrible. Y fueron cuatrocientos años de silencio, hasta que vino Yohanan, Tevilá, Juan el Bautista, volvió a hablar Dios, Yeshua, Yahweh, con su pueblo. Ahora, estamos viviendo los últimos tiempos, hoy es el primer día de Lul, recuerda que los días para el Eterno es de tarde a mañana, y ya no podemos consentir el pecado. El pecado es algo reprobado, reprobable ante los ojos de Hashem, Yahweh, Sebaot. Entonces, en estos últimos tiempos, donde los tiempos, valga la ronda, son peligrosos, y va a haber más maldad y más cosas, ¿cuánto más tenemos que tener tú y yo comunicación con el Eterno? Comunión. Barujasen. Para que Él te hable por medio de sueños, visiones, revelaciones. Te decía yo que el mundo entero está lleno de cosas falsas dentro del cristianismo. Falso don de lenguas, falsos profetas. Yo me topé con muchos de ellos. Y decían, Dios dice así. Y no es cierto, no era cierto, no era Dios, era otro Dios. Pero ciertamente, en esta madrugada, el tercer día, cuando se están restaurando todas las cosas de que habló Adonai, Yahweh, a través de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, Hechos 3.21, es cuando más va a pedir a su pueblo, a ti y a mí, hermano, hermana, santidad. Para que fluyan los dones en esta quejilá, los dones del Ruach HaKodeis, los dones del Espíritu Santo, tiene que haber mucha santidad. Mucha santidad. Muchísima santidad. No tolerar el pecado para nada. Ser extremadamente santos para Yahweh. Barujasen. Y entonces, hermano, entonces, hermana, el Eterno te avisa de peligros y de situaciones, y también te avisa de cosas buenas, a través de sueños, visiones y revelaciones. Pero, ¿cómo vamos a obtener eso, mis amados? Preciosos en el Eterno, preciosas en el Eterno. Guardando los mitbos de Yahweh, siendo santos, aborreciendo el pecado. Barujasen. ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Vamos a poner el ejemplo del profeta Amos, hermano. Amos 3, 7. Amos, todos mis amados, ¿te gozas? ¿Cuántos no han querido los dones espirituales? Bueno, vamos a empezar por ser verdaderos cuidadores de los pactos de Yahweh. Y entonces, así, accede uno al lugar, Kadosh, Kadoshin, gracias a Yahshua. Amos, capítulo 3, verso 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leelo primero, mi amado hermano Hugo. Amén. Porque no hará nada Yahweh, el Eterno, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Barujasen. Lo leemos todos a una sola voz. Amén. Porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dice la Tanaj, la Biblia, que cuando cree uno en Yahshua HaMashiach, pero ya dijimos, hemos dicho muchas veces que creer es confiar y obedecer. Una fe obediente, una fe obediente a Yahweh, a Yahshua, a la Torah, a los mandamientos. Dice la Tanaj, entonces, que cuando uno tiene una fe obediente, vienen bendiciones del Padre Eterno y que Él nos convierte en Cohen, mal traducido como sacerdotes, profetas y reyes. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Nos convierte en Cohen, mal traducido como sacerdotes. En profetas. ¿Y en qué? No se oye. Reyes. Cohen, profetas y reyes. A ver, repite conmigo. Cohen, profetas y reyes. Porque el Eterno, ciertamente, Yeshua, va a reinar en el milenio y Él es Rey de Reyes. Aleluya. Fíjate muy bien la profundidad de la promesa, hermano. Tómate de las promesas, pero como dijimos ayer en la administración, basados a la Biblia, toma primero las condiciones de las promesas y las condiciones es vivir en santidad, temer a Elohim y no pecar. Ahora, así entonces, si eres Cohen, vas a servir a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Si te convierte el Eterno por su misericordia, porque no es porque lo merezcamos, hermanos, si no es por su misericordia, porque eres bueno, nos convierte en profetas, te va a dar sueños, visiones y revelaciones antes de que ocurran las cosas. Después vamos a hablar sobre eso, cómo saber si un sueño es de parte de Elohim, de Dios, de Yeshua, y cómo saber si un sueño viene de parte del Diablo, y cómo saber si un sueño es carnal, la propia carne, eso lo vamos a ver después, pero si te puedo decir que un sueño viviendo en santidad, si viene del Eterno, aunque sea una cosa muy tremenda la que tú sueñes, veas en el sueño, te da shalom, te da paz, porque es el Eterno el que te está hablando a través del sueño, y cuando es el enemigo, hay pesadillas y demás, ciertamente a los cadoshes de todas maneras pueden meter pesadillas, pero por eso hay que mantenerse en santidad para que las pesadillas sean menos y los sueños proféticos de Yahweh sean más, aleluya, aleluya, ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Ruach HaKodesh, implica primero renunciar al orgullo, renunciar al pecado, renunciar a toda la asquerosidad que ofrece el mundo, y abrazar solamente a Yahshua y su Torah, Baruch Hashem, así es que entonces ya entiendes tú que todo el falso don de lenguas y los dones de sanidad que están haciendo muchos a nivel mundial, no vienen de Elohim, no vienen de Dios, cómo saber si vienen de Dios o no, de Yeshua o no, qué espíritu les ministra Él, ¿guardan la Torah? No guardan la Torah, entonces no les ministra el Ruach HaKodesh, no les ministra el Espíritu Santo, puede estarles ministrando cualquier otro espíritu, pero menos el Espíritu Santo, por eso ya se volvió a poner de moda otra vez en todo el mundo la risa santa, donde la gente acaba carcajada, dice que siente el gozo del Espíritu Santo, esos son demonios, el Espíritu Santo es shalom, es paz, da bendición, Baruch Hashem, fíjate cuántos millones de millones de millones de personas están siendo engañados a nivel mundial, hermano, por el pecado, por el pecado, y luego dice que empiezan a hablar en lenguas y que tienen don de lenguas, pero no son más que demonios los que están hablando a través de esas personas, ¿cómo saber entonces? Da shalom, da paz, así es de que, hermano, ¿cómo podemos acceder al lugar Kadosh, Kadoshim a través de la sangre de Yahshua Hamashiach, de los méritos de Yahshua Hamashiach, el Melech Sadik, el Rey de Justicia, y la justicia es sin pecado? Baruch Hashem, ahora, una vez que uno accede al lugar Kadosh, Kadoshim, que sí se puede, porque lo dice la Biblia, por eso lo digo, sí se puede, entonces uno le empieza a pedir al Eterno, Padre, lléname de tus dones, lléname de bendición, lléname de unción, lléname de poder, del Ruach HaKodesh, y Él te da valor para enfrentar muchas cosas feas y aún más para la gloria de su nombre Yahweh. Baruch Hashem. Ahora, ya te diste cuenta que no es tan fácil, hermano, como lo pintan en los canales cristianos mundiales, donde dice, levanten sus manos y vamos a recibir el Espíritu Santo y se empiezan a revolcar como cerdos ahí, eso no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es paz, ciertamente ellos empezaron a hablar en lenguas, pero eran lenguas entendibles, está en la Biblia, porque llegaron varios judíos de varias partes y decían, están hablando nuestro idioma, entonces ellos hablaban hebreo pero también hablaban otro idioma, alabado es el Eterno, Baruch Hashem. Ahora, anoten como punto número tres, bendito es el que se ocupa de la Torah, bendito es el que se ocupa de la Torah, bendito es el que bendito es el que se ocupa de la Torah, y está familiarizado, o sea, la conoce pues, y está familiarizado en sus caminos. Ahora, lo que voy a anotar, anótalo con letra bien grandota, mi amado, mi amada, y gózate. Dos puntos seguidos, pero con letra bien grandota, porque siguiendo este camino, merecerán gracia de Yahshua. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Cómo dice lo que escribiste, mi amado hermano? A ver, vamos a leerlo una sola vez todos. Amén. A ver, desde bendito, Amén. Aleluya. Ahora, nos hacemos una pregunta muy fácil y la contestación es, pero claro que, lógica. ¿Quién quiere gracia de Yahshua? ¿Quién quiere estar visto por Yahshua? Que si nos enfermamos, nos sane. Que si alguien pasa una mala situación económica, el Eterno le bendiga, y le dé trabajo, y le dé pan, y le dé agua, y le dé todo. Amén. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo obtenemos la gracia? ¿Por qué obtuvo gracia Noé, Noaj, antes del diluvio? Porque halló gracia ante el Eterno. No era un pervertido, no era un perverso, no era un mentiroso, no era un ladrón, no era un adultero, guardaba los mandamientos del Eterno. Él no se dejó contaminar por esa generación pervertida. Lo mismo para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, lo mismo para mí. No dejarnos contaminar por este mundo pervertido, porque ya está muy pervertido el mundo. No dejarnos contaminar, guardar los pactos de Yahweh, guardar su Torah, amar su Torah, y hallamos gracia ante sus ojos. Y entonces, ¿qué pasa si hallamos gracia ante sus ojos? Tenemos bendición del Eterno. Aleluya, aleluya, qué gozo, aleluya. Y entonces, se pueden prender todas las luces, por favor, y entonces, tú vas a tener gozo, hermano, cuando empiecen a fluir los dones del Ruach Hakodesh, del Espíritu Santo en ti, porque tienes temor de Dios, de Yeshua. No quieres pecar. Sabes que el pecado es aborrecible entre los ojos de Hashem, Yahweh, y entonces, tú no pecas, tú te guardas de pecar, y siempre hablas con la verdad. Aleluya. Y entonces, así fluyen los dones. Ahora, le hago una pregunta a este precioso grupo de acá. ¿Quién quiere los dones del Espíritu Santo? Qué gozo, si así los quieres, imagina. De este precioso grupo, de ese otro grupo, de este grupo, de ese grupo, de ese grupo, de todos. Aleluya. Sin los dones no podemos hacer nada, hermano. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Nada. Necesitamos a Yahshua, a Hamashia, Marujasen. Mira, hermano, la palabra del Ojim no está encadenada. Pablo estaba encadenado. Y él dijo, la palabra de Dios, de Yeshua no está encadenada. Ciertamente, para el Ojim, nosotros no estamos encadenados, pero vamos, para el Ojim, no hay fronteras, no hay nada. Los hijos de Israel volverán a los brazos del Padre Eterno. Aleluya. Ya empezó la cosecha. Ahora, de tres semanas para acá, yo he sentido esto. De tres semanas para acá, la lluvia tardía, ya empezó más fuerte. La lluvia tardía del Ruach HaKodesh. Porque como falta poco tiempo, los hijos tienen que volver rápido ya a los brazos del Padre. Baruj HaSem. Pues con mayor razón, hermanos, en santidad, orando y ayunando. ¿Cómo va a oír el Ojim mis oraciones si yo pecare? Tengo que guardar la santidad. Baruj HaSem. Ahora, vamos a buscar, hermano, Hugo, Levítico, Bajikra, 18, verso 25. Levítico, 18, verso 25. Eso es lo que viene, lo que viene. Cuando lo tengan, nos dicen A ver, hermano Hugo, por favor. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Todos a una sola voz. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Eso es lo que ya se ve venir, la gran tribulación. La gran tribulación. Ahora, si gustas anotar, Noaj o Noé se salvó por guardar los mandamientos. ¿Cómo es eso? ¿Por gracia? Por gracia. Él guardaba los mandamientos y halló gracia. Por eso se dice que es salvo por gracia. No puede salvar a un impío ahí que se esté revolcando, adulterando, no puede hacer eso el eterno, a menos que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo hallar la gracia? Pues decir, soy salvo por gracia. No, 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 no. O sea, hay que explicarlo bien. ¿Se es salvo por gracia? Porque se haya gracia ante los ojos del eterno porque se guardan los mandamientos. ¿Sí se entendió? Es decir, nadie es salvo por sus propias obras. No. Pero vamos, ¿por qué se salvó Noé del diluvio? Porque halló gracia. ¿Qué acaso era mentiroso, adúltero, borracho, etcétera? No, ¿verdad? Guardaba los mandamientos. Por eso halló gracia. ¿Quién entiende entonces la salvación ya? ¿Vamos entendiendo lo que es la salvación? ¡Aleluya! Porque lo dice Hebreos 5, 9, no vamos para allá. Porque Yahshua, Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No se puede salvar a una persona si no le obedece. Aunque diga que es salvo por gracia, estará muy chulo o muy chula. Soy gracioso, ¿no? No es así. Tiene que guardar los mandamientos. Tiene que temer a Elohim. Por eso Yahweh, vamos a empezar a hablar sobre la legislación divina, la legislación hebrea, dio sus mandamientos para que los sigamos. Y así entonces, guardando los mandamientos, hallamos gracia ante los ojos del Eterno y por su gracia, por su misericordia, nos salva. Fíjense muy bien, hermanos, como dice la Biblia, pero vamos, lo voy a, escríbanlo así. La generación de Noé pereció por no aceptar los estatutos de Yahweh. La generación de Noé pereció. ¿Por qué pereció? ¿Por qué se los llevó el diluvio? Por no haber aceptado los mandamientos, los estatutos de Yahweh, los mitbots. por eso fueron destruidos. Entonces, ¿por qué se salvó Noé? Por gracia. Y entonces, ¿cómo obtuvo la gracia? Por guardar los mandamientos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero eso es lo que la gente no quiere entender, hermano, precioso, preciosa en el Eterno. Soy salvo por gracia. Tienes que guardar los mandamientos. No tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que adulterar, no tienes que fornicar, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces así se obtiene gracia. ¡Baru Gashem! ¡Aleluya! 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 Ahora, Ezequiel, si gustan anotarlo como un número que sigue, Ezequiel guardaba la Torah. Todos los profetas guardaban la Torah, todos los apóstoles, por así decirlo, todos guardaban la Torah, todos. No hubo uno solo que no guardara la Torah, todos guardaban la Torah. Vamos a Ezequiel 4, 14. Ezequiel 4, verso 14, hermano Hugo, todos hermanos. Así dice la palabra del Eterno. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ezequiel 4, 14, hermano Hugo, por favor. Amen. Y dije, Señor Yahweh, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Me decís Amen, hermano, cuando termines para que yo se... Amen. A ver, todos hermanos a una sola voz. Amen. Amen. Amén. 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 Todos los profetas guardaban la Torá, Yahshua no la vino a abolir, y por lo tanto, todos los apóstoles, todos los profetas, todos, todos guardaban la Torá, no había uno solo, porque todos eran hijos del Eterno, eran judíos, eran Bené Israel, hijos de Israel. Baruch Hashem. Ahora, fíjense muy bien, hermanos, ¿por qué estoy dando este tema el día de hoy? Porque es el primer día de Elul y el Eterno así lo permitió que se dejara este tema de dar y ahora se diera. Todo está en las manos del Eterno, todo. ¡Aleluya! No es casualidad que se esté dando este tema hoy. Ciertamente ya son los últimos tiempos por todo lo que estamos viendo. Este es el primer día de Elul para hacerte Shuvah, arrepentimiento. Tú ya te arrepentiste, tú ya te apartaste de tus pecados, y si hay alguna persona aquí que nos visite por primera vez, arrepiéntase de sus pecados, apártese de sus pecados, y que Yahshua Hamashiach sea su Adón, su Señor, su Dios. Ahora, como tú ya te arrepentiste, hermano y hermana, tú ya tienes gracia, hallaste gracia, tú y yo, ante los ojos del Eterno, por su misericordia. Y entonces guardamos los mandamientos. Y como guardamos los mandamientos, hallamos gracia ante el Eterno. Y por gracia somos salvos. Parecería una cosa así como que, va y viene, no, pero es así. Ahora, como son los últimos tiempos, tú no puedes consentir pecar, porque si tú pecas, no vas a alcanzar la unción del Ruach HaKodesh, que se va a derramar sobre los próximos días, sobre los próximos meses, la lluvia más fuerte va a venir. Y entonces el Eterno va a derramar dones a sus hijos y a sus hijas. Y tú no puedes darte el lujo, el lujo, por así decirlo, que por un pecadito, no hay pecaditos, estos son pecados, pierdas la bendición de que el Eterno te pueda dar una unción especial para hablar y que las almas se arrepientan. Tú no puedes darte el lujo de perder que el Eterno te bendiga grandemente con un don de sanidad. Tú no puedes perderte, hermano, que el Eterno te enseñe a hablar hebreo. Tú no puedes perderte que el Eterno te llene de una bendición especial y puedas ayudar más a los pobres. Tú no te puedes perder eso, hermano. Ya no hay tiempo. Estamos en la recta final. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fíjense muy bien, hermanos preciosos. Si tú anhelas los dones del Espíritu Santo, quieres bendición en tu vida, la vas a tener. Pero, ¿cómo? Hallando gracia ante el Eterno. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Barujasen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así el Eterno te va a ungir, hermano, hermana. Dos. te va a rescatar antes de que venga la ira. Eso está en la Biblia y ya lo vimos hace ocho días. O hace quince días. Hace ocho días, perdón. Y aunque la cosa se va a poner peor, a ti no te va a faltar de comer. Ni a tus hijos. ¡Qué gozo! Estamos viviendo momentos proféticos, hermanos. Los últimos tiempos ya. Es la última generación. Ya no hay más. No lo digo yo. Porque tú puedes decir, ¿de dónde saca eso que es la última generación? Está en la Biblia. Y de esta generación no pasará. ¿Quién dijo eso? Yahshua. ¿Cuándo? Cuando viéramos reverdecer a Israel. ¿Cuándo sucedió eso? En 1948. Y cuando se dejara de hollar por los gentiles Yerushalayim. ¿Cuándo sucedió eso? En 1967. ¿Quién dijo eso? Yahshua. Así que lo dijo Yahshua, lo dijo Dios, se va a cumplir. ¡Aleluya! Ahora, anoten el número que sigue. Los que guardan los pactos, son cuidadores, pues, de los pactos, tendrán que comer. Tendremos que comer. Es muy importante esto, hermano precioso. Porque viene una crisis alimentaria como nunca lo ha experimentado el mundo. Ahorita tú y yo podemos ir a muchas tiendotas aquí y cargar el carrito hasta que ya más no pueda. Casi el pobre carrito ya va. Y podemos ir. Pero va a venir una crisis alimentaria. Está en la Biblia. No estoy diciendo cosas que no. Y no es asustarte. No, hermano precioso. Es prevenirte porque dice el Eterno que no va a hacer algo si no lo declara primero a sus profetas. Estás y tú eres profeta. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Pero el mundo no lo sabe. El mundo cree que ah, sí, hay falta de alimento. Sí, no pasa nada. Se está derritiendo el Antártico. No pasa nada. Están matando a tantos policías y soldados. No pasa nada. Ya tembló tantas veces en Chile. No pasa nada. Va a venir otro tsunami. No pasa nada. El mundo no sabe, no entiende que estamos en los últimos tiempos. Pero tú sí. Y como tú sí sabes por su misericordia Él nos avisa lo que viene para que estemos bajo su talit de Él, de Yahshua y estemos guardaditos. Bendito es Yeshua Hamashiach. Tenemos un Dios de amor, hermano. ¿Quién entiende ese Dios de amor? Vamos al Salmo 111 verso 5. Porque cualquiera diría no, el hermano Palacio se la pasa asustando al pobre rebaño. No, hermano. ¿Cómo te va a asustar? Al contrario. Que nos prevengamos estemos bajo el talit de Yeshua y tus hijitos estén protegidos. Barujesem. Los que guardan sus pactos tendrán que comer. Salmo 111 verso 5. Hermano Hugo, por favor. Omey. Ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto. Barujesem. ¿Está escrito? A ver, todos a una sola voz y fuerte y con gozo. Omey. Ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto. Para siempre se acordará de su pacto. Para siempre. Yahweh es fiel y los que le tememos siempre tendremos que comer. Oye, ¿cuántos hay hermano? ¿Sí van entendiendo hermanos? Alábala entonces hermano. ¡Gózate! Van a venir cosas horribles. Más a ti no llegará. Tienes que aprender a agradecer al Eterno cada palabra que te dé. Ahora, si tú ves esta palabra del Salmo 111 verso 5 y dices Ah, sí, sí. Pues es obligación de Dios darme de comer. No, no es ninguna obligación. Él lo hace por su misericordia. ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo vas a quedar protegido? ¿Cómo vas a estar protegido? Temiendo a Elohim, a Yahweh, Yeshua. Temiéndole. No te va a faltar de comer. Está escrito en el Salmo y muchas citas más. Ahora, ¿cómo es, qué es temerle? ¿Qué es temerle? No, Dios, no me des otro varazo. No. No, eso sería horror. No. Temer es, Padre, te amo tanto que no voy a pecar. Barúgesen. Aleluya. Tú me dices que tengo que venir a la fiesta de Rosjodez. Ciertamente muchos venimos cansados, pero venimos. Barúgesen. Aleluya. Y con gozo. Amén. Y no te va a faltar trabajo. No te va a faltar. Tienes que creerle al Eterno sus promesas. Y tienes que ser bautizado lleno del Ruajacodez, del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos. Porque ciertamente vienen momentos mucho, muy difíciles. Pero a ti no llegará el mal. A ti no va a llegar. Aleluya. Amén. Anoten el número que sigue, hermano. Esto es muy importante para todos. Los que guardamos el pacto o los pactos, me dicen Amén, comprendemos que nuestro servicio, comprendemos que nuestro servicio a Elohim no ha comenzado siquiera. ¿Vamos bien? Dos puntos seguidos. Anótalo con letra grandotota, hermano, hermana. Porque nuestro servicio a Él es infinito. ¿Estamos bien? Tal como Él, Yahweh, es infinito. O sea, ni siquiera hemos empezado el servicio, pues. Ni siquiera hemos empezado a servir. Porque Él es infinito. Nuestro servicio será infinito. Será por la eternidad. Entonces, es de risa a veces que la Shalihot, que ya hablábamos, la comisión, si una maestra no llega a cumplir con su ministerio que le toca, no entiende nada. No entiende qué clase de Elohim se ministra acá. No lo entiende. Esa es la tristeza. Si algún anciano faltare a su responsabilidad, no ha entendido qué clase de Elohim se ministra aquí. Si alguna de las hermanas que sirven en Shabbat dijeran, ay, hermana, este, se me olvidó. No, ellas no, porque hacen bien la Shalihot. Pero vamos, hay mucha gente que falla al Eterno. Entonces, no se ha entendido qué clase de Elohim se está predicando acá. Sí me doy a entender. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo, llenos de dones, llenos de muchas cosas, Padre, que no me falte de comer, si yo no cumplo bien la Shalihot? Ahora, ¿de qué se trata hoy? Bueno, los que guardamos el pacto, comprendemos, síguelo ahí en tus ojitos, que nuestro servicio a Elohim no ha comenzado siquiera, ni siquiera hemos comenzado, porque va a ser nuestro servicio a Él infinito. ¿Sí se entendió? ¿Quién entendió? Si a ti te ha mandado evangelizar en las calles, ve, si te ha mandado a los camiones, ve, si te ha dado en una comisión algún ministerio aquí, ve, cumple, 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 porque si no, Él te lo va a demandar, ya wey. Para esto que no suene como a regaño, suene como una exhortación para que tú te avives. Yo no vengo diciendo, este, hermanos, mi cara de, se me olvidó que le sigo yo a predicar hoy, no preparé el tema, perdónenme, ¿no mejor danzamos? ¿Cómo? No insistiría yo clase que Elohim estoy ministrando. Mi servicio a Elohim ni siquiera ha comenzado, ni siquiera. No tengo la idea de la eternidad que me espera con Yahweh. Baruch Hashem. Por lo tanto, desde aquí, Él escoge a la gente que le va a servir en el milenio. y la gente que le va a servir en la eternidad, la escoge desde acá. Baruch Hashem. ¿Quién se goza? Amén. Si ya te escogió a ti, maestra, y dices, se me olvidó venir a cuidar a los niños. No has entendido toda clase qué clase Elohim se ministra aquí. Nuestro servicio ni siquiera ha comenzado. Entonces, para todos los ministerios y para todos los hermanos, nuestro servicio como ni siquiera ha comenzado, pidámosle perdón a Yahweh en este primer día de Lul y todos los de los ministerios y todos los hermanos digámosle perdóname Padre porque he sido un irresponsable, una irresponsable con la comisión que tú me mandaste y me comprometo hoy a cumplir mejor que nunca. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Que cada hermano cumpla la shelihot como el Eterno lo demanda. Él, Yahweh, se fijó en Abraham. Antes era Abraham, Abraham, porque conoció el corazón de Abraham y sabía quién era Abraham, por eso lo escogió. Y escogió lógico a su descendencia Isaac y Jacob y escogió a Moshe y escogió al profeta Samuel y escogió a muchos otros profetas y escogió después a Kefas, Pedro, Rauschaúl, Pablo, escogió a Timoteo, escogió a Tito, escogió a muchas mujeres, cuatro hijas de Felipe eran tenían profecía, cuatro doncellas, está en la Biblia, o sea que las mujeres también al servicio de Yahweh. Yo no me imagino una hija de Felipe siendo profeta y se me olvidó, oye, anótalo en una agendita, a ver si, porque a todos se nos puede olvidar ciertamente, podemos cometer muchas tonterías y torpezas, pero que no sea muy seguido, porque si no, algo está fallando ahí, o no ha entendido qué clase de Dios tenemos, de Elohim, o es un irresponsable y no sabe que se está acarreando maldiciones por no cumplir con lo que el Eterno le demanda. entonces hermanos, hoy que es el primer día de Lul para arrepentirse, si tú cumples bien, amén, si no cumples bien, cumple bien, nos conviene a todos cumplir bien, nos conviene a todos cumplir bien, pero que no se te vaya el gozo, es rozjodesh, aleluya, pero no vuelvas a salir con que se me olvidó, no, eso ya no, para un hijo del Eterno ya no es, para una hija del Eterno ya no es, no, nada de que se me olvidó, a mí no se me ha olvidado venir a predicar, no, ni se me olvidará, mientras el Eterno me preste vida y salud, aleluya, 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 sé perfectamente cuáles son mis responsabilidades, las tengo que cumplir con amor, entonces, resumiendo y hasta aquí vamos a llegar, ¿cómo se obtiene la gracia del Eterno? Cumpliendo sus mandamientos, ¿cómo se es salvo? Por gracia, ¿cómo halló gracia en Noaj? Por cumplir los mandamientos, por cumplir la Torah, ¿cómo fluirán los dones del Ruaj HaKodesh en estos últimos tiempos? Solamente aquel que tenga un corazón dispuesto para servirle, un corazón dispuesto para servirle, porque al que no lo va a hacer a un lado, hasta a un lado, mejor escojo a este, a esta hija mía, me va a servir. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿quién quiere tener los dones del Ruaj HaKodesh? Los necesitamos, hermanos, porque los tiempos se van a poner malos, pero tú ya entiendes ahora que tú no te vas a quedar sin comer, Baruch Hashem, tú ya entiendes ahora que tus hijos no se van a quedar sin comer, tú ya entiendes que si estamos bajo el talí de Yahshua HaMashiach, aunque nos lancen mil hechicerías, rebotan, y aunque nos manden maldiciones, rebotan, porque Yahshua es tu escudo y tu galardón. Alábale, porque él vive, hermano. Gracias por tus promesas, Yahweh. Tómate de las promesas, pero también de las condiciones, hermano. Aleluya. Aleluya.